hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos de nuevo en coinpot en una prueba de pago de esta magnífica plataforma es una mezcla de una wallet donde tenemos disponibles además siete faucets con cinco monedas distintas y de la que ya llevamos unas 18 19 pagos y este es el último que hemos recibido han sido los 28 mil 371 bitcoin o satoshi de bitcoin sabéis que hace unas semanas tuvo unos problemas y si muchos de vosotros pensasteis que la plataforma ya había dejado de funcionar o se haya vuelto scam todo lo contrario era una actualización era mejorar el rendimiento de las páginas y funcionan en este momento siguen funcionando siguen pagando como estáis viendo y para quien no lo conozca voy a explicar cómo funciona que es una plataforma donde podemos juntar todos los pagos que tenemos en uno solo gracias a el intercambio que podemos hacer en coin pot aquí tenemos con un pot como podéis ver tenemos coin pot tokens bitcoin bitcoin cash dogecoin litecoin y das todos estos saldos podemos unificarlos en uno solo para poder retirarlo y llegar al mínimo de cobro mucho más fácil a la moneda que más nos interese incluso podemos almacenarlo aquí como he dicho es un monedero que podemos guardar las monedas si nos interesa esta plataforma bueno las páginas que tenemos disponibles son bitcoin bitcoin perdón muy litecoin muy dogecoin mundas nunca es bitfan y bonus bitcoin el funcionamiento es muy sencillo podemos reclamar cada cinco minutos pero lo recomendable ya que a medida que pasan los minutos va aumentando la cantidad de satoshis o coins o litecoins que se van quedando en nuestra cuenta pero a medida que pase más tiempo esa cantidad va a ser más lenta con lo que yo recomiendo una o dos veces al día reclamar además tenemos bonus que ahora vais a ver que nos van a incrementar un 1% adicional a lo que nosotros vayamos a reclamar más otros tipos de bonos y lo recomendable es hacer mínimo una reclamo al día bueno pues tenemos aquí empezamos con un bitcoin simplemente vamos a clam no de vez en cuando como pequeño inconveniente se pueden abrir unas ventanas emergentes pero se cierra y se puede dar el botón de reclamar resolvemos el captcha y bueno tenemos aquí los resultados como podéis ver podemos incrementar hasta un 100 o 200 o 300 por 100 adicional no tenemos hasta un 400 más por ti adicional tenemos el bono el bono diario el bono por referido otros bonos si trabajamos otro tipo de funciones de la página y el bono misterioso también va de 0 a 100 es aleatorio como podéis ver la cantidad que hemos recibido más la que al final hemos ganado al final y la que teníamos acumulada más la que hemos ganado es bastante grande con lo cual es muy interesante llegar al 100% y hacer un mínimo de un reclamo al día el funcionamiento es igual como hemos explicado en el resto de de páginas en este caso por ejemplo nos vamos al de al de togecoin damos a reclamar y como podéis ver lo mismo en este caso pues tendríamos bono diario bonos referidos y bono misterioso aquí más un tres por más un tren más un perdón en 300% podríamos incrementar la cantidad que nosotros ganamos estoy viendo la cantidad que reclamamos y la que nos van a la que hemos recibido este saldo automáticamente se nos incrementa aquí en coin pot y se nos va a pasar balance de la moneda que hayamos reclamado así pues eso pues hemos hecho el de litecoin el de dogecoin el de das y el de bitcoin cash el de bitfan es un reclamo que es cada 15 minutos 5 o 10 minutos me perdon perdón y podemos reclamar la cantidad que tiene aquí no tiene bonus y ganamos bitcoin y en bitcoin y bonus bitcoin son cada 15 minutos y nos reparte una cantidad aleatoria que puede ser pues pueden llegar a los 5.000 satosis pero en este caso el reclamo o la media está entre unos 8 o 10 satosis por cada reclamo como podéis ver en coin pot además de reclamar esas monedas y que se añadan a nuestro balance podemos por ejemplo si nos vamos aquí a bitcoin podemos pedir el retiro podemos convertir la moneda a otra moneda diferente minarla que es otra opción pero yo no la recomiendo ya que minar dependiendo ya de vuestro ordenador el tiempo que tengáis seguramente no merezca la pena y en este caso podemos hacerlo con cualquiera de las monedas el coin point tokens es una moneda que nos dan cada vez que reclamamos nos dan más tres monedas coin pot tokens cada vez que reclamamos cualquiera de las monedas además por las reclamos de nuestros referidos y además pues este saldo o este coin pot tokens podemos intercambiarlo por cualquier otra moneda con lo cual muchas más posibilidades de cobrar mucho más fácil y rápido en esta página bueno pues en tenemos aquí el nuevo pago que se explicado de coin pot y de sus siete fotos aquí os lo dejo espero que os haya ayudado a conocer que la página sigue funcionando sigue pagando y que a pesar de esas actualizaciones o errores de la página volvió a funcionar a la perfección y para quien no lo conozca pues que sepa que tiene una plataforma para ganar cripto monedas más que interesante para mí una de mis favoritas ya que como he dicho combina siete pauses o siete páginas en una donde luego podemos intercambiar las monedas y como explicado llegar al mínimo de cobre retirar pues mucho más rápido bueno me despido desde aquí espero que os haya ayudado y servido esta información y nos vemos aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós